¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Espy y hoy estamos con Wack The Serial Killer, o sea, como metele al asesino en serie o pégale o algo así. También lo he visto por ahí traducido como 20 formas de matar a un asesino en serie. No sé, la verdad es que no sé cómo lo pondré en el título del juego para que la gente lo encuentre, pero bueno. Este juego va un poco por eso, de que un asesino en serie te secuestra y tienes que matarlo, tienes que buscar las 20 formas de cargártelo. Y bueno, creo que también hay algo como Wack a Boss o The Boss o algo así, como pégale a tu jefe y pégale a tu vecino. Bueno, me he comprado este juego, vale 1,99 y creo que trae los 4 juegos incluidos. Ahora mismo solamente tengo aquí el de Serial Killer este. A ver, vamos a darle a la página web, a ver si me salen los otros. Aquí, este es el vecino. Esto es de pégale a algo demoniaco, ¿no? Hay un montón, hay un montón. Pero bueno, vamos a ver el de cómo pegarle a un asesino en serie. Mira, aquí los tenemos. Las 20 formas de machacar a un asesino en serie. Esto parece que es como un ladrón, ¿no? Burglas creo que es un ladrón. Crips creo que es un ligón o un borracho o algo. Y Nick Bull es el vecino. Vamos a ir a por el asesino. Ya vemos si os gusta la serie, pues hacemos los otros 4. Los otros 3. Y aquí estamos, ¿no? Esta es la historia. Aquí va una chica con su novio pasando por la calle y el perro tan tranquilos. Como podéis ver, pues son gráficos de última generación, ultra pro. Y aquí, pues, al perro, pues, parece que le hacía un cebo. A ver, ¿qué le pasa hacia este? Hostia. Vale, pues, no sé qué le habrá pasado al novio, pero a la chica creo que la van a secuestrar. Vale, aquí estamos. Estamos como en un sótano. A ver. Me tiene esto intrigado. A ver, ¿qué hacemos? Aquí se ven mesas de tortura y una silla eléctrica. Muchas cosas. Uf, aquí tenemos al asesino, ¿no? Al asesino en serie que está limpiando el cuchillo. Supongo que... que vendrá a machacarnos. Y a ver, a ver qué tenemos que hacer. A ver... ¿Tengo que hacer algo? No sé. Te habla de sorpresa. Aquí está el perro. Whisky. Whisky. ¿Qué dice? Vale, vale, vale. Ok. Tengo que buscar... Ítems. Tengo que buscar objetos con los que interactuar. Es fácil porque me lo está asombrando. Mira, la mejilla del perro parece que no... que no está muy asegurada. Ole, ole, Whisky. Qué bueno eres, Whisky. Venga, pues mira, ya estoy libre. Y el asesino no se ha dado cuenta, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Vale. Venganza. Encuentra las 20 maneras de matar... ¿De matar? ¿De matar al asesino? Ah, mira, mira, mira. Pues aquí se nos va rellenando. Esto tiene pinta de ser curiosete. Vamos a coger el martillo. Y el martillo tenemos que... Combinarlo con algo. ¿Puedo combinarlo con mucha... con la cuerda? Vamos a combinarlo con la cuerda. No, me dice que no. ¿Con el hacha? No. ¿Con la estaca? Sí. Vale. Lo podemos combinar con la estaca. Vale, pues aquí va la tía. Coge su martillo. Lo que os lo he hecho, creo. Los gráficos son entre graciosos y patéticos, ¿no? Un poco. Parece como una serie así. No se entera el colega Ya verás Hostia, flipas Si el corazón, mira El corazón aquí Dios, se lo ha cargado El sonido es brutal, como se escucha ahí Sigue vivo Toma por culo La verdad es que Da gustirrinín Y meterle al tío Bueno, pues esa es una de las formas De matar a un asesino en serio De salvarse Vamos a ver que más hay Vale, ya está Cascado ¿Y ahora qué hago? ¿Ya está? ¿O qué hago? ¿Algo? ¿Le doy aquí? Vale, rebobinamos Vale Venga, volvemos Donde estábamos antes Aquí por arriba podemos ver Una de 20 Aquí hay Toys Juguetes Aquí hay muñecos Hay un Chucky Un tío con un cono Un tío con pistolas Aquí está Chucky Son objetos así como conocidos, ¿no? Ahí ¿Y esto qué? ¿Ahora qué? Ah, vale, vale Ve a por él Míralo Le va a coger de los huevos por detrás Le va a tirar A ver ¿Qué vas a hacer, Chucky? Usted, tiene un cuchillo ¡Au! Usted, se le ha cortado un pie Sí que corta bien el cuchillo Alá, chaval Pasaron una sesión en serie Llora mucho, ¿no? Hostia, si aquí hay unos cuantos Bichos más feos Uno con seis brazos Otro con un cono A ver Le van a pegar una paliza Bueno, esta es un poco fantasiosa, ¿no? Esta, la verdad es que no es muy real Ahí está Falta el cono ¿Dónde está? Esta es un poco ahí Surrealista Además Es el perro, se queda aquí mirando Tan tranquilo ¿Qué pasa? Aquí está el cono ¡Hala! Le han salido por la cara Ahora se va Muy bien O-M-F-G Oh my fucking god Ok Nueva muerte encontrada Muy bien Bueno, vamos para atrás Rebobinamos Llevamos dos Venga A ver Vamos a por la tercera Vale, estamos por aquí Aquí tenemos La silla La silla, vale Necesito otra cosa La estaca El hacha No No ¿El cable? ¿El cable? Sí, no La silla y el cable Ahí va Palazo en la cabeza Que le va a meter Ahí lo llevas Vale, el palo yo no lo he cogido El palo ha sido idea de ella 15 minutos después Ahí tenemos al colega Y el cable Que era para enchufar ¿No? ¿O qué? O para atarlo Es que es que digo Paso no sé si no en serie Llora más que Sí, sí, sí Véle Véle Sigue vivo Como no la ves más fuerte No vacenamos nada Aquí hay un taladro Seguramente que luego Habrá que usarlo ¿Le vas a meter o qué? No sé si es que Le tengo que darlo a algo Está ardiendo ya Ahí está Ya está ardiendo O sea Como Como suena Ahí a Chamusquina Radicalmente Una muerte radical Vale Nueva muerte encontrada Vamos a seguir Sí, cara mala Hostia Está yo Venga, rebobinamos Vamos a ver ¿Esto qué es? Había salido ahí Con un objetivo Vale Esto ya lo he usado Esto no Esto ya lo he usado A ver La sierra Esta A ver Esto que es lo que hace No se entera De nada Ah, mira Otra vez con el palo Ah, lo lleva Quince minutos después Hostia Esa auto Total Míralo Le ha puesto una bomba ¿Cuánto le ha puesto? 51 horas ¿Qué me estás contando? 51 horas Le ha puesto la bomba ¿Se quiere ir a la vida o qué? Se muere antes de hambre Antes de que le reviente Dos horas después 50 y uno Ahora aquí saldrá 40 Vamos, sale la misma hora Esto de aquí Funciona poco Chaval, vas a tener que cortarte una pierna Y procura que sea la correcta Que no Métele ya Te pasa por cabrón Sí, sí, sí Te pasa por cabrón Así de claro No te jodes Métele Métele Hala Hala chaval Dios 30 minutos después Ahí tiene su pie cortado Está aquí el colega No explota, ¿no? Ahí se ha quedado Está muerto ya El muñeco este tonto Anda huevo Muerte radical ¿Esta trampilla? ¿Habrá algo ahí? ¿Con esa trampilla? Seguimos ¿Cuántas llevamos? Hay un montón, ¿eh? Y son... Van lentito esto 4 De 20 ¿Esto qué es? ¿Una escopeta? Parece que es una escopeta ¿Eh? Bueno, con un zambombazo Y punto, ¿no? Y ya terminamos Toma, moreno Toma, moreno Ah, no tiene balas Ah, no tiene balas Por dentro Qué asco Es lo que digo yo Va un poco lento Desespera, ¿eh? Flipa, chaval Uchi los ojos Aquí colgando Anda, chaval Ahora vas y lo cascas Ahí te quedas Venga, va Venga Vamos, para atrás Cargamos Siguiente Vamos a por la siguiente Aquí está Esto No, esto es Esto no me sirve Pausamos Opciones Vamos a darle A ver, vamos a darle Menos gráficos A ver qué tal se ve A ver si Si fuéramos más rápido Que la veo que va a limpio Vale, vamos a ver Esto no La sierra de disco No se puede coger Ah, las manos de Freddy Krueger A ver qué tal Lo veo más fluido, ¿eh? Lo veo más fluido Sí, sí Dios Es como llora el tío Hostia, la ha pegado Venga La cara Es la otra cara En el cuello No, la va a sacar la cabeza Amazing Maravilloso Venga Venga, vamos para atrás A ver Aquí tenemos Por aquí Un martillo Briggs Esto es ladrillo, ¿no? Briggs Es ladrillo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es Química Quédé Quédé Ah mira, el loco este de los pinchos en la cara, mira, aquí está el tío. Iron Maiden, dama de hierro, como el grupo de música, un baúl de pinchos. La Virgen. Oh, es que grima como grita el tío. Ahí lo voy a llevar. Sigue vivo, eh. Venga, otra, otro poquito más, yo creo que todavía te falta un poco. Dios, ya está, ¿no? Se ha quedado. Sangriento, bloody. Vale, vamos a por la siguiente, a ver qué tenemos por aquí. Vale, ¿esto qué es? Propano, un tanque de propano. Que le reviente, ¿no? Lo más seguro es que le metemos fuego y que le reviente, ¿no? El martillo. Dios, con eso ya lo matas. Venga. Quince minutos después. ¡Qué mal he los huevos con eso! Dios, mira la cara derretiendo. Ahí ya aparece Freddy Krueger. Y algo eso. Y carbonilla, ¿eh? Yo le habría quemado las rodillas poco a poco, ¿eh? Le quemo las rodillas y luego los brazos. Ay, que le duela. Pero bien. Vale, a ver. Esto ya lo hemos probado. Aquí esto también. Esto es un jugo de pintura. Flipa. Solo se lo ha tirado. Vaya, ese ha sido poco original, ¿eh? Ese lo he visto poco... Poco original. Vale, seguimos por la parte... Por la parte... Hostia, un agujero de rata. Seguimos por la parte derecha. Este está visto, ¿no? Esto es una katana o algo así que hay aquí metido. Bueno... Eh... Vale. Yo creo que el agujero... Combo... No. Unas plumas... Vale. ¿Tor? ¿Eso qué será? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Quien es cable, ¿para qué es? Eh... Ay... Ay, no! Eh... 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 ¡Ah! le he echado plumas ahora ah, hostia, para quemarlo, ¿no? y ahora lo va a orcar ahí se queda vale, pues ahí te quedas la ardiendo bueno chicos, vamos a ver qué más hay por aquí el agujero de rata sí, vamos a hacer esta zona vale, la mesa este es para combinarlo el metro no no con la jaula una rata en una jaula ¿dónde vas? al martillo le vas a pegar con el martillo no sé cuántas llevamos ya ostras a ver qué inventa, ¿eh? 15 minutos aquí tenemos a nuestro colega ahora la calienta y la rata busca la zona más fácil para salir que será por abajo va a intentar salir por abajo ya, eso tiene que joder muchísimo ya ves 30 minutos después hostia, mírala, está aquí mírala, mírala, mírala está aquí dentro joder, se ha gastado eso sí que jode va a salir por la boca y va medio kilo más gorda la rata me ha revuelto el estómago, ¿eh? a ver siguiente esto no se usa el bate que raro que no puedo usar el bate la mesa la mesa de tortura hay una guillotina ahí la he usado ya la guillotina seguro que se puede usar con eso ya te lo cargas si es que con eso ya te lo has cargado venga, a ver 15 minutos después aquí tenemos al muchacho otra vez atado le saldrán pinchos de aquí hasta es flipa joder sí, ríete buen trabajo como joder, eh que te peguen ahí a ver la guillotina no sé si la he usado vamos a usarla vale, vale vale siguiente ¿cuántas llevamos? llevamos 13 ya, eh guillotina esta es lógica, ¿no? ahí madero ahí lo llevas 15 minutos siempre son 15 minutos después está rápida aquí no he sufrido ahí está ahí está la bebé no he hecho sangre en la cabeza tiene 5 litros de sangre en la cabeza vale vamos a ver ¿qué más? este no lo hemos hecho este lo tengo que combinar con el hacha lo combino con el hacha iré a calentar el hacha ¿no? para que Dios en toda la cabeza él está muerto ¿no? el tío está muerto no puede estar vivo está vivo está respirando si tiene un hachazo en la cabeza que gore mira, ya un hachazo sin brazos ya es que no eso el tío no puede estar venga, sí a que sigue vivo ala a la mierda el cuerpo déjalo ahí vamos a ver le damos 14 o 15 ya 15 esta la hemos cogido esta el conejo ¿se usará el conejo? me resulta extraño que no se dé cuenta de que le van a meter mano ¿qué va a hacer? a asustarle ¿no? ahí lo llevas le ha cortado le ha cortado la pierna uh, ha hecho el brazo y eso la cabeza toma, chaval toma, chaval le ha puesto a propósito para que caiga ahí clavado uff vamos a ver venga, los instrumentales estos quirúrgicos lo va a torturar totalmente lo va a torturar ostras, chaval le ha sacado la cabeza esto es silencio de los corderos total venga, sí dáselo al perro que como se lo come el perro venga, sí mira si está hecho se lo come el perro se lo come el perro se lo come el perro matalo ya sigue duro, matalo 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 esto se queda así torturándolo ya para siempre pues el perro se va a cebar el perro se va a coger kilos como eso tengo curiosidad que pasará cuando se le termine va a estar así hasta que le quite todo lo que le queda se ha sacado ya un cuarto kilo cerebro, hombre a ver si se tira ya está seguramente luego muere y ya está de punto esto nos tiramos ahí media hora quitándole trozos al tío el hache ya lo hemos probado la sierra se va a dar cuenta uy hija de puta uy, 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 uy que cabrón me parece a mí que esta no va a salir bien uy, hostia la ha pegado el perro sigue ella bueno, las tripas a ver cuántas llevamos 18 tengo curiosidad por luego ver lo que hace con el con el torno ese con el y eso sí que jode hostia le va a reventar claro me queda una mal rato a ver cuál será la última cuál será escucho golpes aquí hay otro ladrillo dónde están los golpes aquí abajo aquí abajo combo combo con qué con el hacha no con qué combo con qué joder combo con qué tío vale ok sí entiendo necesita otro que otro cierto necesita no esto no esto no qué otro objeto necesitas tío no no lo encuentro no ya no sé qué puede ser el perro yo la silla el cable la pintura ah la palanca no la veía la palanca joder esta es la última muerte vas a ir de ahí un bicharraco parece como uno de estos sadomasoquista va a coger la katana mira que sabía yo que la katana sirve para algo es un novio a ver qué hace toma chaval le metí para la boca mire los huevos ¡Hostia! ¡Soryuken! Está molado, está molado Es el perro Los huevos en la boca Felicidades, has terminado el capítulo con muchas muertes Bueno, pues genial Vale, este ya lo hemos hecho Tenemos el de burglars Este creo que son ladrones El del vecino Y el de los licones estos asquerosos Los babosos, ¿no? Lo que son Bueno chicos, pues Vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado El capítulo Darme un like Y si queréis ver los tres siguientes Pues ponérmelo en comentarios O con los likes Pues ya veré yo Si tiene mucha aceptación el vídeo Pues seguiré haciendo los tres siguientes Está curioso la verdad Esa forma de ver Que se inventan para cargarse al asesino en serie A ver Que otras cosas hacen Para los siguientes Así que nada chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Por acompañarme en este ratito tan divertido Y nos vemos en los siguientes Hasta pronto Adiós Gracias por ver el video.